Esto no me gusta La ultima della Champions League, targata la pinetina, Manchester City contro Real Madrid Per il Real Madrid in campo, uno dei migliori nel suo ruolo, con il numero uno, Antonio Fettideri La sua puntina è famosa in Fuzzle Interland, con il numero 5, Piero Serra Il capitano della squadra, con il numero 2, Fabio Zana L'allenatore della squadra, Ciccio Ciuffrida Le sue sgaloppate sono micidiali, con il numero 3, Claudio Burrascano La sua angoscia, cuffia alta, banna, blocca, fuori dallo studio, folla, foto, vinta, rolla, corpo, base Quinta è sostanza, con il numero 4, Pomotoro Il cerosano della squadra, con il numero 8, Guido Mandini Trasso che fuma anche finanze di Interpol, sanno anche con l'avvocato di Andreotti Amanda Knox Trasso e stregolatezza, con il numero 9, Santo Lucchese E infine, il capo cannoniere del torneo, con il numero 10, il moicano Giuseppe Milanese E passiamo a presentare il Manchester City Uno dei migliori forse del torneo, con il numero 1, Di Zolli Il gladiatore della squadra, con il numero 2, Piero Ulli Il giocatore più corretto della manifestazione, con il numero 6, Simone Racciti Il difensore, con il vizietto del gol e con le capigliature, abbastanza stramme Con il numero 5, Antonio Cirilli Nuovo spogliatoio, con il numero 3, Giovanni Irrera Il bomber della squadra, con il numero 4, Ciccio Bonanno E infine, il migliori forse del torneo, con il numero 7, Alessandro Pellegrino E infine, il migliori forse del torneo, con il numero 4, Ciccio Bonanno E infine, il migliori forse del torneo, con il numero 4, Ciccio Bonanno El Real Madrid con el número 5, Piero Serra. El Real Madrid, realizado con el número 9, Beto Lucrester. El Real Madrid, realizado con el número 5, Beto Lucrester. te está cazando, no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo a quedar en ti, no te puedo ser feliz, esto no me gusta, dime si es verdad, me dijeron que te está cazando, no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo a quedar en ti, esto no me gusta, dime si es señores, todo esto aquí, esto me está matando, te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, yo te juré de ese eterno amor, y ahora otro te da calor, como anoche tienes frío, te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, dime si es verdad, me dijeron que te está cazando, no sabes lo que estoy sufriendo, Esto no me gusta, dime si es verdad Me dijeron que te está casando Y no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Es que yo sin ti, tú y sin mí Y de quien puede ser salida Todo me gusta Yo te juro de ese eterno amor Yo te juro de ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando la noche tienes frío Yo te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Yo te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Yo te juro de ese eterno amor Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Es que yo sin ti